Una clásica por segunda vez, siento que he venido muy pocas veces acá, la verdad que me pone muy contento. Bien, ¿cómo la viste a la carrera? ¿Cómo la corriste? ¿Cuál es la principal sensación que tenés? Bueno, intenté estar siempre adelante, en la fuga siempre teníamos, gracias a Dios siempre teníamos gente, en esta fuga era bastante grande, estaba Salas, que era el que más nos interesaba, ¿no? Porque es local y está andando muy bien, y bueno, el objetivo tal vez al último no era que yo me escape, sino intentar empezar a romper ahí un poco la fuga para no llegar todos juntos, ¿no? Y bueno, pero al final cuando ataqué me encontré solo y bueno, le di y vi que habría diferencia, y bueno, ya llegué con esta diferencia que vos viste. Cumpliste ese objetivo, el de sacar una brecha importante, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene para vos ganar esta clásica primero de Maldo? Y bueno, ganar por segunda vez una clásica de estas, la verdad que bueno, que para mí en mi carrera no, tener una clásica del nombre de esta me llena de orgullo y bueno, espero volver el año que viene a ver si puedo ganar una tercera. ¿Fue mucha la diferencia con los segundos, Matías? Y bueno, sí, porque al último creo que cuando abrí diferencia, atrás tampoco había, era uno o dos de cada equipo, y bueno, pienso que no se han organizado bien, y bueno, yo la verdad que me sentía bien, y después en la parte donde hay mucho curverío, está medio roto ahí, digamos que si uno está bien, un corredor solo o el grupito es casi lo mismo, así que bueno, pude atacar en el momento justo y abrir la diferencia, bueno.